El Gobierno regional, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha publicado esta misma semana en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la nueva convocatoria de ayudas Next Generation destinadas a la mejora de la gestión de residuos en la región correspondientes al año 2023, para lo cual se destinan más de 15,5 millones de euros. Se trata de una convocatoria dotada con 15,560,169,79 euros procedentes de los fondos Next Generation de la Unión Europea con esa finalidad de mejorar la gestión de los residuos en Castilla-La Mancha. Así lo ha explicado el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, indicando que estas ayudas tienen por objeto dotar de un nuevo impulso económico a las inversiones en la región, con vistas a continuar mejorando el modelo actual de gestión de residuos, sobre todo teniendo en cuenta, dice, el éxito que tuvieron las convocatorias publicadas durante el año 2022, gracias a las cuales casi medio centenar de entidades resultaron beneficiarias de una serie de subvenciones con un montante económico total que asciende a más de 16,6 millones de euros. Así, la nueva convocatoria contempla cuatro líneas de actuación. Mediante la primera se podrán beneficiar proyectos que tengan por objeto la implantación, ampliación o mejora de la recogida separada de bioresiduos, también para la recogida separada del aceite de cocina usado o la mejora de la recogida separada de residuos textiles, todo ello con el objetivo de su tratamiento adecuado o reciclado. Con la segunda línea de actuación podrán financiarse proyectos de construcción o mejora de las instalaciones específicas para el tratamiento de los bioresiduos, siempre y cuando estos procedan de la recogida separada. La tercera línea prestará apoyo económico a los proyectos de construcción de nuevas instalaciones destinadas a la preparación para la reutilización o, en su caso, la ampliación de las instalaciones ya existentes. Y, por último, con la cuarta línea se subvencionarán aquellos proyectos que contemplen actuaciones como la adquisición o mejora de puntos limpios móviles. También la construcción y la mejora de instalaciones de triaje y clasificación de residuos cuando estos procedan de la recogida separada y la mejora de instalaciones de tratamiento mecánico, biológico ya existentes. En cuanto a las personas y entidades que podrán beneficiarse de las ayudas convocadas, se encuentran los municipios, diputaciones, mancomunidades y los consorcios de residuos. Respecto a la cuantía de las subvenciones, la convocatoria establece el importe máximo que podrá alcanzar entre 200.000 euros y un millón y medio de euros por entidad beneficiaria. El plazo para solicitar las ayudas será hasta el 10 de mayo de 2023. Ya está abierto el plazo, se han publicado las bases y también la convocatoria en el diario oficial de Castilla-La Mancha y el objeto del mismo, como les decía, es seguir avanzando en materia de economía circular.